A pocos metros de la frontera suiza de Weyland-Rhein, en territorio alemán, en el edificio de Markhauf, Alemania, se encuentra el centro deportivo Fitness Center The Factory. Oscar Blanco, de Camagüey, Cuba, es uno de los instructores que le pone el toque y acento latino a este centro deportivo, donde precisamente muchos latinos se entrenan. Hola Víctor Hugo, guía latina suiza, yo soy Oscar Blanco Reyes, vengo de Cuba, soy entrenador personal aquí en Factores Pop Club. Este es el local de mi trabajo, aquí donde yo recibo a los clientes de mi fitness studio y aquí también donde hago yo el contrato de mis clientes. Aquí ofrecemos también refrescos, agua, shake, café y entre otras cosas más que le podemos servir a nuestros clientes. Aquí tenemos el shake, estos son proteínas que es para cuando usted termine una carga de entrenamiento, tomarse eso con un poquito de leche. Son dos calzulitas y te las tomas y eso es para enriquecer el músculo. La Power Protein vemos que viene en diferentes, los envases son con diferentes sabores, quiero decir, por ejemplo, de plátano, frutillas, vainilla. ¿Cómo se lo consume estos carnes? Bueno, normalmente aquí se consume, después de una carga de entrenamiento, se le echan dos copitas con un poquito de leche o con un poquito de agua y ya. ¿Y eso hace que los músculos se desarrollen más? Exactamente, eso desarrolla el músculo, te da más masa muscular. Aquí tenemos las bicicletas electrónicas todas digitalizadas, aquí podemos entrenar remo, bicicleta, gross trainer, tenemos aquí para correr la off-bump y muchas otras máquinas más. Bueno, ahora te voy a presentar una súper entrenadora que da ejercicios jumping. El jumping es muy importante para aquella persona que quiere bajar de peso. Es súper, súper interesante, ahora te la voy a presentar. Viene de Perú, Latina. Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Yari. Yari, ¿qué tal? ¿De qué lugar de Latinoamérica vienes? Perú, Lima. ¿Qué tiempo ya estás practicando, Yari, este maravilloso deporte? Más o menos como unos cuatro años. Cuatro años, y hasta modelas para el gimnasio. Vemos ahí tu foto junto a otra modelo deportista. ¿Qué cursos vienes impartiendo acá en el gimnasio? Bueno, normalmente doy jumping, Bauch, Beine, Pog, Muskelpang, Zumba, Aerobextreme. ¿En qué consiste, por ejemplo, el jumping? Jumping, usamos normalmente los trampolines. Y bueno, junto con la música, saltamos al ritmo de la música. Y bueno, ahí quemamos mucha grasa al momento de saltar y todo esto. Eso es hacer mucho cardio. Normalmente cuando animo, animo así el español, porque como es mi idioma, entonces... Lo haces mejor, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quieres saludar a alguien en Perú o en Alemania, en Suiza? A mi familia en Perú, a mis padres, que los quiero mucho. Bueno, mira, aquí en esta parte donde podemos ver, aquí se podemos entrenar la parte de ejercicios libres. Que, por ejemplo, aquí tenemos un profesional de fisiculturismo, Sait. Él es un profesional aquí y es también entrenador, tiene mucho conocimiento de deporte. Y como podemos ver, aquí hay multitud de jóvenes, personas que se interesan por mejorar su condición física. Y entre otras cosas más. Hola, amigos, Guía Latina. Chao. Nuestro horario de atención en nuestro Fitness Studio Factores Sport Club es de 8 de la mañana a 10 y media de la noche. Nos encontramos a 100 metros de la frontera de Suiza, Bailan Prime. Víctor Hugo, Guía Latina Suiza, muchas gracias por venir en mi Fitness Studio. Estoy muy contento de que hayas venido y poder demostrar a todos aquellos latinos que están en Suiza, que pueden venir aquí conmigo, que puedo hablar español, que puedo hablar alemán también y que le puedo servir en todo lo que sea necesario. Muy bien, gracias, Oscar. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima, Víctor Hugo. Chao, chao. Chao.